hola chicos como están mis amigos aquí bueno de lego spiderman bueno busqué de todas partes de lego spiderman y de todas partes de la bolera pues en toda parte de borman lo vi en el de lego pues todo eso de lego spiderman lo vi en toby y pues en monarles no lo vi pero nada más toby y todos ellos dos pero déjame haber comentarles por youtube por favor tomar el súper seguro ahora tú quieres chicos tuve que eres youtube tuve que las puede que tú te ve mañana bye digo bye adiós